La primera vez que me dieron la noticia fue un poco en shock, porque no te imaginas que vas a tener un tumor en la cabeza, no te imaginas que no hayas sabido, porque no sabías lo que era un reloj, era algo muy desconcertante. Pero al día siguiente, cuando ya te empiezan a hacer pruebas y demás, te mantienes paciente, porque todavía no sabes lo que es realmente, y cuando ya te confirman, dices, vale, entonces, ¿en este caso qué se puede hacer? Pues mira, hay este tratamiento, puede ser un 80% de posibilidades de poder tratarlo, y bueno, pues no se sabe si tiene cura o no, pero lo que sí se sabe es que se puede luchar, y eso me motiva mucho como si fuera una meta deportiva. Tengo bastantes efectos secundarios, sobre todo por ciertos medicamentos como los corticoides, ahora estoy en el proceso de ir dejándolo poco a poco, y estoy ahí con todo, y poco a poco, pasito a pasito, hasta que consigamos lograr todos los objetivos. Pues lo normal es que la gente cuando recibe una noticia impactante, se centra en lo que es el problema, pero en mi caso siempre me centro en las soluciones, si pones el foco en aquello que quieres conseguir, o en, bueno, ¿cómo puedo superar esto? Pues en este caso, pues con este tratamiento especializado para este tumor, y simplemente, pues eso, poner el foco en lo que es la solución, porque sí que la hay, entonces, creo que es una manera correcta, ¿no?, de seguir adelante. Para mí es una tranquilidad, ¿no?, porque se puede tratar, entonces eso me da muchísima inspiración, y también lo que me da inspiración, por supuesto, es que los sueños siguen ahí, los juegos siguen ahí, mi clasificación sigue ahí, entonces es un doble reto, ¿no?, el de vida y el deportivo, y vamos con todo, por supuesto. Como un reto importante, porque al final el conseguir algo que es difícil, que es ir a unos juegos, y en este caso, hacerlo en esta situación, me parece como algo que, no sé, como un reto de vida que me inspira mucho, y me hace mucha ilusión. Es que la vida sigue, la vida consiste en eso, en pequeños momentos, que te apetece, mira, voy a salir ahora, voy a tomar un café, disfrutar de ese momento, de ese sabor, de esa brisa en la cara, porque al final cuando yo estaba ingresada no podía vivir esos momentos, entonces estoy saboreando cada cosa que vivo.